¿Qué quería hacer cuando era niña? Siempre soñé con hacer lo que hago hoy. Veía a mi padre trabajando. Y me decía a mí mismo. Y me decía a mí misma. Yo quiero hacer eso de grande. Todo a mi alrededor. Me inspiró a hacer lo que soy. Me inspiró a hacer lo que soy. Era inevitable verme reflejada en mis ídolos. Creo que todos. Hemos soñado con ser alguien. Con ser alguien. Con ser alguien. Pero esto no se trata ni de ti ni de mí. Ni de mí. Ni de mí. Ni de mi nacionalidad. Ni mis costumbres. Ni mis costumbres. Y mucho menos. De lo que hago hoy. Se trata de mí. Se trata de mí. Se trata de mí. Se trata de mí. De nosotras. Y de lo que quiero hacer cuando sea grande. Se trata de nuestros hijos. Se trata de nuestros hijos. Se trata de nuestros hijos. De nuestra responsabilidad. Al cuidar su futuro. Y de acompañar sus sueños. Sin que nadie ni nada los interrumpa. Nadie nace con una historia escrita. Protejamos el futuro de nuestros hijos. Está en nuestras manos. Detectar algún síntoma de cáncer infantil. El cáncer infantil puede ser curable. Que el diagnóstico precoz salva vidas. Países Andinos Unidos. Contra el cáncer infantil. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Ya está en nuestras manos. Que el diagnóstico precoz salva de nantes. Gracias.